Después de una intervención de 10 años realizada en el Brasil y de una fase piloto de seis meses efectuada en el departamento del Beni en la gestión 2012. En noviembre de 2012 el programa Amazonía Sin Fuego ha llegado a Bolivia. Desde entonces el programa trabaja en 40 municipios de 5 departamentos de Bolivia, con el objetivo de reducir la incidencia de incendios forestales, promover alternativas al uso del fuego en las prácticas agrícolas, mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales que se dedican a la agricultura familiar y a la ganadería y generar actividades de desarrollo sostenible en el bosque amazónico. Bueno, el programa Amazonía Sin Fuego es un programa que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y funciona gracias a la cooperación italiana, CAF y a la cooperación brasilera. Este programa es un programa muy ambicioso, puesto que no solamente está orientado a reducir los incendios forestales en la región amazónica, sino a cambiar los hábitos de vida que tienen las personas que están acostumbradas al chaqueo o a la quema en la región amazónica, más que nada norte de La Paz también podemos considerar. Entonces, el programa Amazonía Sin Fuego tiene ese reto, esa lucha de hacer un cambio en la mentalidad de la gente, en las costumbres que tienen, para que ya no hayan esas prácticas como son el chaqueo, la quema indiscriminada y cambiarlas. Inicialmente puede ser a través de una quema controlada, pero más adelante buscar alternativas que sustituyan completamente esto. Nuevamente, nosotros bajo un paraguas que es la reducción de las emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero, pero más allá de eso es buscar esa adaptación de la gente a nuevas alternativas. Nosotros, con los recursos que tenemos, económicos y humanos, trabajamos con 39 municipios y 400 comunidades rurales. Esos municipios y comunidades fueron elegidos a través de un diagnóstico, fueron también indicados para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Son los municipios que son las áreas más de riesgo para los incendios forestales. Entonces, estamos con un equipo técnico dividido por cada módulo, que son Beni, La Paz, Pando, Cochabamba y Santa Cruz. En cada uno de estos módulos tenemos un coordinador y cuatro técnicos para interactuar con los municipios de las comunidades. Una de las actividades promovidas por el programa Amazonía Sin Fuego es la organización de cursos sobre técnicas de quema controlada, que se realizan periódicamente en los diferentes municipios donde interviene el programa. La quema controlada es un chaqueo con fuego, pero con todos los factores bajo control. Es decir, tener un control del material combustible, un control del clima, tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Bueno, planificar. Es una planificación del chaqueo con quema. Una vez que hemos hecho la desmovilización de la brigada hacia el lugar del incendio, fue lo que se hizo, el campamento. De la misma manera como hemos ido colocando las herramientas, se fue desembarcando las herramientas. Luego de eso, una vez que hemos hecho eso, lo que se hizo fue el reconocimiento al área del incendio. El área de incendio es importante ser el reconocimiento porque de esa manera podemos ver, preparar los callejones cortafuegos. Este callejón cortafuegos es para evitar que el fuego se expanda, que traspase el área, digamos, es limitar el área del incendio. Una vez que se hacen los callejones cortafuegos, lo que se hacen son los callejones, los escapes, salidas para los compañeros. Cuando el incendio, por cambio de dirección, puede verse atrapado, entonces se busca callejones de salida, de escape. Entran los compañeros con el equipo de matafuegos y acompañados de las bombas. La bomba va extinguiendo, va quemándolo, va apagando el fuego con la bomba de agua y el matafuegos va terminando de apagar el fuego. Una vez que hace eso, entonces se hace el proceso de control en el área donde se va a hacer el incendio y para terminar eso se hace la revisión. Una vez que se ha hecho el apagado, se hace una revisión, una supervisión de que esté apagado todo el fuego. Es enseñar a combatir el fuego, ya que en diferentes lugares de nuestro, de este departamento y de nuestro país, tenemos un gran enemigo que es el fuego y hay que combatirlo. Para combatirlo, en primer lugar tenemos que capacitarlo. Ese es uno de los grandes motivos de los cuales está mi participación aquí y aparte, por el gobierno municipal para poder en ese municipio, todo lo que se aprende aquí, enseñarles a los comunarios del municipio de Acuato. Después de haber financiado el programa Amazonía Sin Fuego en Brasil en el periodo 1999-2010, el gobierno de Italia, en el marco de su programa de cooperación en la región andina y de su trabajo en el sector de la conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente, ha decidido apoyar la iniciativa también en Bolivia. El programa Amazonía Sin Fuego en Bolivia es el programa estrella de la cooperación italiana en el sector ambiental. Este programa empezó con un programa bilateral de la cooperación italiana en Brasil, duró como nueve años y fue un éxito en Brasil, se convirtió en una política nacional para contrastar la práctica del chaqueo y ahora estamos acá en Bolivia desarrollando este programa desde un año, de noviembre de 2012. El programa es basado sobre todo en la capacitación. Estamos capacitando a los comunarios, a los técnicos del municipio, en todo lo que concierne la práctica alternativa al uso del chaqueo. El objetivo principal es demostrar a estas comunidades que se puede lograr un mejor rédito en la agricultura también sin utilizar la práctica del chaqueo. Tenemos ya ejemplos en Brasil del utilizo de leguminosas para limpiar el suelo. Tenemos ejemplos de cómo manejar una finca agrícola de manera de tener un buen rédito sin utilizar el chaqueo. Además de la capacitación, se están organizando en cada una de las comunidades o de los departamentos distintas unidades demostrativas donde esta práctica alternativa son, digamos, puesta en práctica, así que todos los comunarios puedan darse cuenta de cómo se puede manejar una finca y de cómo se pueden utilizar esta práctica alternativa al uso del chaqueo. A pesar de tener una línea de trabajo dirigida a la capacitación sobre técnicas de quema controlada, el elemento principal y distintivo del programa es la promoción de alternativas al uso del fuego en las prácticas agrícolas. La difusión de estas técnicas se realiza por medio de la implementación de unidades demostrativas. Veamos algunos ejemplos. Primeramente, para tener estas cercas eléctricas se tiene que tener el material, el cargador. Hay varias clases de cargadores eléctricos, mayormente hay paneles que se cargan con electricidad del sol, que es más mejor porque realmente es por el sol que se tiene. Entonces, la primera parte se empieza con esto, las instalaciones, es positivo o negativo. De aquí tiene una capacidad este panel, este aparato para 75 kilómetros lineal, ¿no? Ahora con divisiones son 4.000. Bueno, la función de unidad demostrativa es para el programa Amazonía Sin Fuego, es como una estrategia pedagógica para atraer a líderes de otras comunidades o a comunidades enteras para ver la implementación de nuevas prácticas que eviten la quema indiscriminada y provoquen incendios. Como la región tiene la cualidad de ser ganadera, además que es el factor de las políticas gubernamentales de apoyar a comunidades asociándolas y dándoles ganado, ¿no? Entonces se han habilitado muchas asociaciones ganaderas, las cuales están tratando o están ya en proyecto de desmonte para el ganado, ¿no? Viendo este sistema muy importante, ¿no? Nos conmueve bastante, ¿no? Y ese deseo que tenemos ahora, ¿no? Personalmente, ¿no? Desearía también tenerlo en mi comunidad, ¿no? Este mismo sistema en mi comunidad y cómo no también este que este mismo sistema tuviera en todas las comunidades, ¿no? Que es la que estoy en representación ahora, ¿no? Es muy importante porque creemos de que con este sistema se puede manejar muy fácilmente nuestros animales, ¿no? Y bueno, también podemos hacer rotaciones de potrero, ¿no? Que es lo que ya hemos estado viendo hoy en esta mañana y eso nos conmueve mucho, mucha importancia para nosotros. Bueno, como nosotros recién estamos iniciando en este proyecto, este, nosotros somos unas personas, este, que no teníamos esa visión y esa posibilidad de hacer estos proyectos, ¿no? Pero gracias a estos, a esta implementación, o sea, estamos trabajando más que todo en esto con el esfuerzo de cada uno de nosotros, porque imagínense cómo se, aquí tenemos extensiones de tierra, trabajamos y a veces no sabemos, este, cómo mejorar nuestro potrero, ¿no? Yo por una parte largo mis animales se van para allá y así que yo desperdicio ese pedazo de terreno y así gracias a este proyecto vamos a ver como ejemplo. Porque es muy importante, pues, ¿no? Buscar la forma de cómo proteger el medio ambiente también, porque esta es una buena alternativa para que nosotros también nos sigamos cada año deforestando, desmontando, chaqueando, ¿no? Entonces, es una buena forma, ¿no? Y además, como dice el proyecto, ¿no? Para aprender a manejar muy sostenible nuestra pastura también, ¿no? Entonces, con seguridad, pues, ¿no? Para la comunidad de Limoncito ha sido un reto para nosotros, ¿no? Una gran ayuda porque la verdad aquí no tiene sueños, ¿no? De tener un futuro mejor, ¿no? Entonces, este, tenemos, ahora estamos con esta experiencia tan linda, digamos, que tenemos acá el trabajo ya, ¿no? Para empezar a trabajar y, pues, este, muy contenta, ¿no? Muy contenta de haber recibido esta ayuda, ¿no? Del gobierno central y de Amazonía Sin Fuego. A todos, ¿no? Agradecerle a todos ellos que nos han ayudado mucho y ha sido una gran experiencia para nosotros. Alternativas al uso del fuego como la implementación de cerca eléctrica para el manejo de pastizales ya fueron adoptadas a lo largo del programa Amazonía Sin Fuego en Brasil, país que, a raíz de los excelentes resultados obtenidos, ha decidido apoyar el programa para su ejecución en Bolivia. La importancia de este programa Amazonía Sin Fuego para Brasil fue realmente a lo largo de los diez años que se ha trabajado, en principio con un programa de cooperación bilateral con Italia y luego ya se ha institucionalizado ese programa en Brasil. Se logró una reducción en los municipios atendida de unos 50 a 98 por ciento de quemas. Y no solo eso, pero una transferencia de conocimiento que ha generado muchas alternativas de rienda, de manejo sostenible de las áreas forestales, como en Acre, Mato Grosso. Y eso nos ha dado la oportunidad de pensar, de extender el programa a los países que comparten el ecosistema amazónico. Desde el momento en que se ha elaborado un plan para Bolivia, nosotros ahora en ese año estamos logrando hacer acciones más prácticas en campo y la idea es repetir la experiencia exitosa que nosotros tuvimos en Brasil. Otra de las alternativas al uso fuego promovida por el programa es la utilización de mucuna, una leguminosa que permite la regeneración y el aumento de la productividad del terreno, eliminando el uso del fuego en el proceso de preparación de los terrenos para la siembra. El control de las ervas invasoras. El productor va a comenzar a trabajar menos, va a gastar menos esfuerzo. Segundo, con la recuperación de la fertilidad del solo, la tendencia es que la productividad se recupere. Y a cada año, en vez de producir menos, de la área producir menos, va a comenzar a producir cada vez un poco más, un poco más, hasta que se establece una condición satisfactoria de la productividad. Entonces, este es el gran beneficio, disminuye el esfuerzo físico, el trabajo y aumenta la producción. Con esta mucuna recién estamos trabajando acá en la comunidad. Por allá, por otra comunidad donde yo vivía, yo trabajaba con mucuna y me daba resultados porque no chaqueaba todos los años, no desmontaba. O sea que una vez, hacía el chaco, y sembraba arroz, maíz, y ya cuando quería salir maleza, antes que salga, le metía mucuna. Así, por suerte. Nos ahorra harto fornales en trabajar. Uno solito puede hacer una hectárea de rosado, así, estando con mucuna. No que para tumbar, monte alto, rosar, tumbar, puestas, varios jornales. Sobre la mucuna es para, en primer lugar es para que abone la tierra, en segundo lugar es para sembrar, el mismo se seca y ya no se necesita machetear al final, es ahí mismo nomás. Sí, yo tengo una área para poder trabajar directamente con maíz y ahí se puede sembrar todo lo que se necesite. La mucuna para mí es una ventaja porque es rápido y no es que tarda, es rápido su crecimiento. Y también abona la tierra, como le he dicho, casi menos trabajo ya sería. Nos están capacitando. Es muy importante para nosotros porque tenemos terrenos que están cansados ya. Pero con esto que tenemos nueva, una experiencia que vamos a sembrar nosotros y vamos a, creo que, tener el producto mejor, ¿no? Para no desmontar monte alto, para siempre, digamos, los barbechos, ahí vamos a trabajar, para no desplegar más grandes, ¿no? Tenemos terreno, ejemplo, tres hectáreas, cinco hectáreas, hasta diez hectáreas. O sea, tenemos el barbecho. Cada año estamos aguantando el chaqueo alto monte, ¿no? Para no tener barbecho como este, ese tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar, ¿cómo? Sembrando el bucuna, ¿no? Y eso, para, para, y sembrar eso. Y para tener nueva, el sembramiento, digamos, mejor. Porque este es, para nosotros, es un abono que vamos a tener y para nuestro producto, digamos, vamos a sembrar maíz. Y no solamente más, va a dar frijol, va a dar arroz en este terreno. Para mí, digamos, interesante, por primera vez, digamos, que estamos aquí en la mucuna. Mejor que el chaqueo, digamos, que hacer con quema. Yo lo he hallado muy, muy bien, tranquilo, porque primera vez todo me gustó en toda la forma que él ha explicado. Me ha gustado de cómo se siembra, de a qué edad el maíz que uno lo va a sembrar, el plátano, la yuca, después de tumbarlo la planta, ¿no? Uno, lo económico. El cacao tiene gran precio en el mercado. Claro que produce después de dos años, ¿no? Entonces, un área donde ya está con este cultivo, difícilmente van a chaquear. Ya no lo hacen. Entonces, por esa manera, es una buena manera para que se tenga en un área, una hectárea cada familia, por 22, dependiendo qué cantidad quede, para que dejen de realizar el chaqueo. El proyecto de cacao estamos trabajando nosotros. Desde que empezó, estamos trabajando, hemos colado la tierra, hemos bolsado. De ahí a las dos semanas llegaron las frutas, ya empezamos a quebrar y trasplantar en las bolsitas. Sí, como nosotros nunca habíamos visto, ahora estamos muy orgullosos que ya lo vemos grande, ya vamos a tener para vender para nuestros hijos que están estudiando. A veces no tenemos esa platita y ya con eso ya vamos a tener para vender y para consumir también nosotros, ¿no? Así que estamos muy contentos nosotros con todas estas plantaciones que ya vemos, o sea, el cacao. Otro de los institutos que participan al programa Amazonía Sin Fuego es el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que, después de haber financiado la fase piloto del programa en el BENI en la gestión 2011-2012, ha decidido sumarse a la iniciativa que se está realizando en cinco departamentos del país. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, fue convocado por los gobiernos de Brasil e Italia para trabajar en un proyecto que había sido exitoso en Brasil, que se llama Amazonía Sin Fuego. Vale la pena destacar que dentro de los elementos más importantes del programa Amazonía Sin Fuego está el uso de tecnología, tecnología que nos permite discriminar o distinguir entre focos de calor e incendios forestales, para luego hacer un seguimiento a través de la formación y de la capacitación de todas las personas que están participando en este programa. De esa manera encontramos también una sostenibilidad académica y tecnológica al programa Amazonía Sin Fuego. Es por eso que CAF, como una puerta de entrada a los países de la región andina, de la Amazonía andina, se presta y se suma a esta iniciativa para educar, para ofrecer alternativas a los agricultores en cuanto al uso del fuego. Esperamos continuar y deseamos todo el éxito y agradecimiento a nuestros socios que son Italia, Brasil, al gobierno de Bolivia, a todos los que participan en esta iniciativa y creemos que va a ser un programa exitoso de beneficio para todos. Beneficio para Bolivia, beneficio para los agricultores, beneficio para el medio ambiente y esperamos poder continuar en el tiempo disfrutando de este maravilloso paisaje que nos acompaña el día de hoy. Finalmente, uno de los principales elementos de la PASF es el establecimiento de alianzas estratégicas con las diferentes entidades públicas y de la sociedad civil organizada que operan en el sector de trabajo del programa. Por esta razón, se trabaja para la firma de acuerdos y convenios con municipios, comunidades, universidades, entre otros, con el objetivo de establecer una colaboración más efectiva y originar políticas públicas a favor de la reducción de los incendios forestales. El gobierno, con su unidad de mar de tierra, es el ejecutor del programa Amazonía Sin Fuego, ¿no? Tanto es que el coordinador nacional de la unidad de mar de tierra también es el coordinador nacional del programa Amazonía Sin Fuego. Entonces, para el gobierno, ese programa actualmente es una herramienta importantísima. Y nos esperamos que los resultados puedan generar políticas públicas para solucionar definitivamente el problema de los incendios forestales. El chaqueo es malo porque queman los árboles y ya va perdiendo sobre la naturaleza todo eso. Es que no debíamos quemar nuestras plantas si ellas mismas nos dan el aire. No quemar porque eso contamina mucho nuestro pueblo, la humedad y luego nos vamos a quedar sin árboles y eso va destruyendo nuestra naturaleza. Lástima en el aire, no sabemos, el aire no es puro ya, lo justifican, no, estoy en contra. Bueno, del chaqueo de que no se debería hacer porque dañan los montes, además contaminan el medio ambiente también. Es momento de empezar de cero, reiniciar. A iniciar. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!